¡No! ¡Dimitriyevich! ¡Mucho! ¡Mucho! Morgan dejando el balón en la mano de Pau Rivas. Miraba canasta, de momento no lanza. Conor Morgan penetra por su izquierda, la deja con la derecha. Buena canasta de Morgan. También tan buenas sensaciones había dado en su llegada a Badalona. Que bien marca los pasos, como suele tener muchísima paciencia ahí Neno Dimitriyevich. Cinco de ventaja para la peña, Pau Rivas. Recibe Tomic, se levanta la suspensión de Tomic. ¡Vaya clase de ante Tomic! Aquí va a terminar la primera parte. Aprovecha el bloqueo de Morgan. Menos Dimitriyevich, buen pase, baja ese balón Tomic. Otro pase más y el 2 más 1 para Dimitriyevich. La verdad que pensaba que tenía que haberla terminado antes Tomic. Ante la presión bastante insistente de Dani García. El marcaje pegajoso, Brociansky en la esquina. 3 más 1. No, en un lado no entran, aquí entra e incluso saca la falta Brociansky. ...con Virgander. Vaya pasillo que se ha encontrado Dimitriyevich, Albert Ventura. El tiro es de 3. Y esta es una figura también, Oscar, que no termina de ser tampoco un alero Albert Ventura, porque puede jugar de 2. ...compañeros y muchos excompañeros, todo el mundo destaca lo buen tipo que es. O sea que todo el mundo se está de acuerdo es por algo. Yo puedo dar fe que tenía la suerte de entrenarlo. O sea que...